Guau, guau, doble capa, eh Fijaos en la armadura y la vida Oh, pom Doble capa mejorada 331 de armadura Soy inimputable ¿Qué estamos haciendo aquí? No van a invadir, eh O sea, bueno, y si invaden no van a venir por aquí Como mucho harían esto Sería increíble que viniesen así En plan, te fui la India por las termópilas Aquí se hicieron las termópilas Aquí estaban los 300 Y por aquí intentaban pasar los persas Vamos, no van a venir por ahí O sea, que ya me da miedo, igual están viniendo por aquí No ¿Qué se puede jugar contra uno ahora mismo? Mira, Darius, Seth Irelia Eh, Vladimir Eh, Lucian Pues habrá adelantado su viaje Yo que sé, tío Teoría dijo que venía mañana por la tarde Fiora Sí, Fiora ¿Por qué no? Bueno, Darius Con Hell of Blades Darius con Hell of Blades Vamos Está aquí en la tienda de campaña Está aquí metido Darius Ah, pues no Qué curioso Darius Heal of Blades, eh No lo he visto nunca esto O sea, lo he visto en plan en En oro y tal Lo he visto, pero En este lo no lo he visto nunca Y quizás debería respetarlo ¡Hostia! Vale, ya entiendo Entiendo las mecánicas Las mecánicas De la Healbleleada Entiendo Sí, tiene Fantasmar Encima, ya ves Es cierto No he de olvidar El Fantasmar Mmm Buen gancho Posible intento de gancho Es cierto Impresible intento de gancho ¡Gracias! 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 Uy, uy, uy Y me dio Y me dio Y me dio Y me diezmo Este tío no es muy bueno con Darius, eh Al menos Y fui diezmado Si le doy con la Q Le mato, eh Pero como no le doy con la Q Pues no le mato Ay, viejo Viejo Darius No tenía la Q Porque la había gastado con los minions Previamente Y murió Y perderá todo Ay, el gordote Por diecisiete HP lo vas a perder, eh Ya me jodería, boludo Ya me jodería ¿Quién ha muerto? Alistar No pasa nada Es una baja Asumible Gordote y Darius Farmeado, sí Ya, yo los pierdo a diario Cada día pierdo Cientos de gordotes Nada, cientos no Pero decenas sí O sea, gordotes que pierdo Sin neces... Ay, se me ha quedado un HP Qué desgracia Gordotes que pierdo sin... O sea, no son errores forzados Son errores no forzados Que cometo yo Todo y todos los días Hostia Estoy fucked, chavales Ah, vale Eh, porque estoy vivo Pregunta ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Soy un criminal? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Pero por qué estoy vivo? No entiendo nada O sea Me iba a matar Darius Y ha llegado Echo Y entonces digo Bueno Si ya me iba a matar Darius De por sí Pues con Echo Vamos La muerte está garantizada Y... Y me he salvado Bueno, la galletita Sí, la galletita Me ha salvado la vida Pero qué quiere decir Que ni con 20 galletas Me tenía que haber salvado yo de ahí O sea, me comía las galletas Como si fuese Un niño de 4 años Que... Por error de paternidad Logra acceder Al bote de galletas Y no tiene ningún tipo de mesura Ni de... Lógica Ni de... Raciocin Y se come todas las galletas a la vez Y aún así me moría Y aún así me moría Y... Y no entiendo No entiendo por qué estoy vivo La verdad, no lo entiendo O sea Me podría haber comido Más dulces Más galletas Que un niño en Halloween Y debería estar muerto igualmente Derrapó el Echo Sí, la verdad Que menciona O sea El Echo me tiró la E Me golpeó con la E Y tiró la Q Hacia el otro lado Entonces No me dio con la Q Y no me ralentizó Y la W La tiró para aquí O sea que Solo me dio con la E Tío, el Echo Buah Y le salgo yo ganando el tradeo No, si es que Horn está muy bien Le he quitado la mitad de la vida ya Está bien Horn Un buen champion Vale, loco Venga, loco Arriba Y abajo Ay, por favor ¿Qué está pasando en este game? Ay, Dios mío ¿Qué está pasando en este game, tío? No entiendo nada Que sí, que Horn está roto Pero Esta gente no está No está jugando bien, eh Estoy en ranked, ¿no? Estoy en ranked, ¿no? O sea Igual estoy en una normal Y lo he dado sin querer Porque Joder No entiendo nada Chavales No he comprado pan Como dirían los franceses Me ha gastado el fantasmal Bueno, no nos vengamos tan arriba Porque todavía perderé Que la bowling va un poquito De ladillo La bowling va un poquito Lateralmente Va jugando La bowling está En videojugación lateral Lo voló Uy Y gastó flash para nada La Katarina gastó flash para nada Pues Eco estaba encerrado Bueno, señor Darius Usted no tiene la ulti Usted no tiene nada Pégame, pégame Va, está bien Le podría haber hecho algo más Podría haberle tirado la E Antes de tal Pero Le podría O sea Quería hacer el combo al revés Que también se puede hacer El combo al revés ¡Hala! Es que va a gusto Como te hagas otra vez Mueres, eh Buah, es que le va a caer Una diveada Vamos Si lo sabe Él lo sabe Él es consciente Yo creo que Darius es consciente De que está muerto ya ¡Hola, Darius! ¡Adiós, Darius! ¡Adiós, Eko! La galletita me volvió a salvar Tío, están rotas las galletas, eh Bueno, ahí igual no me moría aún sin la galleta Pero la galleta te da mucha seguridad Me siento seguro con la galleta Entre mis manos Entre mis dientes ¿Me va a perseguir? Joder, y tanto ¿Está tilteadísimo o qué? Nada, me piro yo también Bueno, pues flash por flash Con ulti entre medias Es que creo que me mataba O sea, me metía otro autoataque Me activaba el press de ataque Y luego con otro más me mataba O sea, paso Ha gastado flash, no obstante O sea, que está bien Oye, esta partida No, no son full AD No son full AD Buah Pero en esta partida Me podría hacer la doble capa de fuego, eh Os la podría enseñar Se puede hacer doble capa de fuego En teoría se mejoran las dos capas Pero claro Es que ya está eco, tío Si fueran full AD Full AD Full full AD Me rentaría Hacerme la doble capa de fuego Aunque el eco va a 0-3 También te digo, eh Madre mía Pues voy a hacer esto A ver Puedo hacerme la doble capa Pero lo que pasa Es que es muchísimo mejor Que me haga la máscara Porque tienen una P Y si fueran full AD Ya te digo yo que sí Eh... Podemos... Una ayudita aquí Me está costando un poco Anda, ven Ven y tiramos... O el medio El medio podemos tirar también, eh He perdido una oleada Pero bueno Si nos llevamos una torre Está bastante work Vamos a llevarnos el medio Y luego el top Si es que están a nada de vida La bolding sí que es cierto Que está un poquito En la ruin ruina Ah, esto se lo lleva ya Sí, yo para qué voy a estar aquí Eh... Nada Esto se lo lleva ya La catarina Darius tiene miedo o algo Porque se ha ido De la top Eso se lo lleva a Kata Mucho oro para ella Y yo me puedo llevar el top Después de matar a este buen señor Estoy dudando Si hacerme la doble capa La verdad Porque es que luego No tengo resistencia Pero es que una vez más Echo está 0-4-0 O sea, 0-4-1 El Darius, eh Como me daña El Darius Lo mataba yo solo, eh El Rex haya venido A llevarse el kill Pero lo mataba yo solo Vamos Le he hecho ahí el combo Wombo El recontra combo Le he hecho La recombada Le hice ¿La Volding no para de morir o qué? Sí Efectivamente La Volding no para de morir Están en barrena ya Se lo comió Lo desguazo Bueno, no pasa nada Hemos tirado dos torres Mientras la Volding todavía Le cuesta tirar este Y ya no la tira con placas Está bien Va, chavales Me voy a hacer la doble capa de fuego Solo para probarla Sé que no es buena idea ¿Vale? Haceosla Si son Full AD Como hay un eco No debería hacérmela Pero me la voy a hacer Por el equipo Me voy a hacer la doble capa, chavales Voy a ir Encapotado El Horne está encapotado ¿Quién lo desencamp... Desencamp... ¿Quién lo desencapotará? El desencamp... El desencapotador Que lo desencapote Eco probablemente no será Porque va fatal Doble capa Ojalá la pasiva de esta no fuera doble Pero bueno O sea, no fuera única Quiero decir Pero ya sería Too much Too much Too axe Ahí se me ha mejorado la primera ¿Por qué doble si puede ser triple? No, triple ya no Es que se mejora Dos ítems Or no tres ¡Golazo! 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 Era por si tiraba flash, chavales Que no tenéis ni idea Era por si tiraba flash Imaginaos que llega a tirar flash Y le doy Report darius eco La verdad que Ha habido tremenda paliza En la top lane Ha habido Un poquito paliza ¡Ojo! ¿Viene por aquí? Está la mago Pero no va a venir por aquí Va, lo van a matar rápido Pues... Esa partida ya estaría Igual se... ¡Wow, wow! Doble capa, ¿eh? Fijaos en la armadura y la vida ¡Pom, pom! Doble capa mejorada Trescientos treinta y uno de armadura Soy inimputable Trescientos cincuenta y tres Trescientos cincuenta y tres de armadura Millones de millones de vida ¡Yo! ¡Yo! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Qué paliza! Soy imatable, chavales La doble capa Bueno, la doble capa hay que hacérsela En caso de eso De que sean full AD Es incluso mejor Es bastante mejor, de hecho La doble capa es bastante mejor Que... El guantelete de hielo Aunque el guantelete de hielo Te da 20% de FDR Pero es que setecientos de vida, chavales Setecientos de motherfucking life O sea ¿Quién os da setecientos de vida? Ni vuestra madre os ha dado tanta vida Hostia, que me muero ¡Ay, ay, ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Que me muero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yisos! La armadura y la vida Fijaos lo roto que estoy Que ni aun en la mayor adversidad He sido reducido Ni aun en las más duras condiciones He sucumbido Pues poseo el poder de la doble capa El poder de la doble capa El poder de la doble capa Chavales This is pretty cool stuff Como diría Orn Yo Yo Ay, pobrecillo el eco, tío Le está cayendo a una Back to slavery Le están haciendo al eco ¿Vosotros qué? ¿Queréis probar el poder de la doble capa? ¡Pegadme, pegadme! Soy inmune a vuestro Ridículo daño AD Oye, ¿cuánto dura la vida de Leona, eh? Bueno, tengo la ulti ahora ¡Qué lástima! ¡Ah, se rindieron! ¡Ah, qué putada! ¡Qué putada! Y a la vez ¡Qué satisfactorio! Bueno, pues ya estaría ¡Ay, qué bien! ¡Qué felicidad jugar con Orn! ¡Qué felicidad!